Secuencia 1-6-2-5 con tónica en la quinta cuerda El acorde 1 que vamos a trabajar para la quinta cuerda va a ser el re mayor séptimo El arpegio va a ser Una cosa importante para los acordes mayores o dominantes de la quinta cuerda Tengo tanto la opción de trabajar esta tercera mayor Como esta tercera mayor A mi me resulta muy cómodo por la digitación del acorde mayor séptima Usaré esta tercera y para el dominante usaré esta Pero son intercambiables Es exactamente la misma nota Es una cuestión de comodidad del guitarrista Vamos a trabajar Re mayor séptimo Sexto grado Si menor séptima Segundo grado Mi menor séptima Y quinto grado en la séptima Lo toco un poquito más lento Uno Seis Dos Cinco Vamos tratando de crear un arreglo Intercalando acordes y movimientos de los arpegios Un arreglo Un arreglo Música 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 Música